Explícame cómo es la nueva aparatología que trajeron, ¿cómo se llama? Bueno, mirá, lo que compramos en SEO, ahora la nueva adquisición que tuvimos, se llama CalCam. En realidad las islas son en inglés, pero es un equipo, una computadora, donde toman las imágenes, ya sea desde la boca o desde un modelo de yeso. Y esa información se hace un diseño en la computadora y se transmite a una fresadora, se llama, que te hace el diente, digamos, diente, muela, bueno, cualquier pieza dentaria, alrededor de entre 5 y 8 minutos. Realmente está bueno porque a nosotros nos facilita mucho el trabajo, o sea, el tiempo más que nada, y sobre todo cuando vienen personas que no son de Viedma, o que por ahí se van de viaje. Suponete hay gente que ha venido de San Antonio y necesita venir a hacerse las cosas e irse en el mismo día. Y bueno, por ahí estamos, le decimos al paciente, vení, te quedás, no sé, 4 horas, pero te vas con todo terminado. El procedimiento, lo más importante que tenemos que tener en cuenta en las personas es hacer un examen primero oral, porque hay personas que piensan que ponerse el implante es venir y hacérselo nada más. Y está bien, nadie te lo impide que lo que se pueda hacer, pero es necesario también tener la boca en condiciones. Primero hacer una profilaxis, que las otras piezas estén en correcto estado, porque de la salud bucal depende también la salud y la vida que va a tener ese implante en boca. Después, una vez que se instale la corona, el diente en sí, digamos, porque si hay mucha placa bacteriana, por ejemplo, o arreglos que están filtrados, que juntan restos de alimentos, todo eso va a perjudicar la vida útil también. Por eso es necesario que antes de hacer eso hay que hacer una planificación integral del paciente y poder organizar todos los pasos. O sea, se puede hacer más o menos en este sistema hasta 40 milímetros. O sea, que pueden entrar de acuerdo al tamaño de los dientes entre 4 y 5 dientes juntos. O sea que podemos reemplazar, suponiendo, un sector anterior completo. No hace falta hacer uno solo, podemos hacer un puente, por ejemplo, de 3 piezas, de 4 piezas.